...mete cuerpo, va a intentar girar, doble marcación perfecta, ole, ole, Paul Aguilar, centro de bala de la muerte, golazo, golazo, goooool... ...de Luis Gabriel Rey en una jugada fantástica de Rubén Zambuesa, le metió calidad, le metió caché, le metió magia a Zambuesa y después Luis Gabriel Rey con toda la calidad...